Terelu, al igual que Carmen Borrego también se va a operar de la papada, pero como todo en la vida de las Campos lo hacen igual lo van a hacer mediante exclusiva lo tiene que hacer, espérate, ponte para acá, ponte para allá, y mientras sí mientras no, va a esperar porque va a cuadrar el tiempo de que Alejandra Rubio tenga el bebé, de que para arriba de que para abajo, para que le cuadre en un momento en el cual una noticia nos pise con la otra, fijaros hasta que punto tienen calculadas las exclusivas, que no coincide una con otra no sé qué, en fin, bueno, Kiko Matamoros evidentemente un poco se ha estado riendo mofando de cómo lo va a hacer no tanto de la papada en sí que bueno, me parece que también ha tenido un poco ahí tintes de mofa evidentemente yo siempre digo lo mismo temas de físico y mofa no me gustan por más que le caigan nos puedan caer mejor o peor, creo que todos tenemos que respetarnos al menos en cuanto al físico se refiere, y precisamente Kiko Matamoros que es una persona que está polioperada vale, yo me imagino que todos recordáis aquel Kiko Matamoros de hace 15-20 años la nariz se estiró la piel no sé si la barbilla de todo, se ha hecho de todo el hombre, creo que las orejas también es decir, precisamente no es una persona que pueda decir que no está muy de acuerdo con las operaciones estéticas en fin, yo con respecto a las operaciones estéticas voy a decir lo mismo que siempre y vale, y ya comenzamos que cada uno si tiene un un defecto o se siente que tiene un defecto y no se ve bien yo lo veo estupendo vale, o sea que yo ahí poco tengo que decir vamos a reventar una exclusiva que... bueno, esto fue el viernes que nos estaba presentando María Patiño Terelu está preparando desde hace tiempo presten atención queridos Quikers porque esta exclusiva no se la imagina nadie ni Kiko Matamoros ni Belén Esteban ni Chelo ni Chema ni nadie porque es algo totalmente inaudito en su vida algo que no esperábamos que hiciese y no tiene nada que ver con todas las polémicas y todos los pollos en los que ahora mismo está envuelta la exclusiva que va a dar Terelu próximamente tiene que ver con un cambio radical que vamos a ver en su vida un cambio que no va a dejar indiferente a nadie y que probablemente va a ser una de las portadas más recordadas en años Terelu Campos está a punto yo digo una cosa de verdad si se opera la papada y hace lo mismo que la que la hermana de aparecer por aquí yo no querría que me vieran con el trapo aquí en fin que haga lo que crea conveniente pero bueno hay cosas que tampoco hay que venderlo todo en fin bueno son las campos que os voy a decir de vender un cambio de imagen fijaos agarraros que se viene fuerte la exclusiva es sobre Terelu Campos y escuchadme Terelu Campos tiene intención según me comentan varios periodistas donde Terelu Campos habría tenido conversaciones distendidas con estos periodistas que quiere hacerse un cambio de rostro un cambio de rostro que iría acompañada de un beneficio económico y es que su idea es que este cambio estético quiere que le salga gratuito y que además querría sacar tajada de este cambio estético su idea sería hacer este retoque a ver para que te salga gratuito evidentemente tiene que hacer una promoción no sé si lo va a hacer por instagram si lo va a hacer mediante una revista pero evidentemente lo que ella va a mostrar es un poco el proceso en una clínica y evidentemente pues promocionando esa clínica así que entiendo que nos va a enseñar el proceso de cómo estaba y de cómo va a quedar y publicarlo en una exclusiva viendo el cambio de Terelu Campos y así también publicitando al centro estético donde se ha hecho este retoque para que le saliera gratis el cambio estético y obviamente por otra parte sacar tajada de la exclusiva también os comento que el cambio sustancial que quiere hacer del rostro es la zona de la papada que acordaros que ya su hermana se lo hizo y también os digo ya a modo opinión personal creo que esta exclusiva no la veremos ni en un mes ni en dos meses con todos los pollos que tienen con la hija ahora con el sobrino de Terelu Campos esto estaría sobre la mesa o sea fijar hasta qué punto son tan meticulosos las Campos que dicen no no en nuestra agenda primero va José María Almóguera cuando acabemos con José María Almóguera viene el embarazo de mi hija después no sé qué después bautizo a ver a ver si encontramos un mes ahí donde no tengamos mucho de que hablar para entremeterlo me parece lastimoso que lo vendan todo y con intención que yo creo que lo veríamos de cara al 2025 madre mía es lo que os digo no tiene sentido ya 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 perdona solo preguntarte por las contradicciones entre tu sobrino y Paola en las entrevistas o qué te ha parecido gracias a la cocina pues mira yo te voy a decir una cosa yo si ella se quiere yo si ella se quiere quitar yo me parece muy bien vamos a ver y que lo venda vamos a ver Kiko vamos a ver que yo nosotros vamos a hablar de operaciones de estética pero si yo las he total 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 entonces que voy a decir yo pero eso es una cosa y otra es una vez que había ya consolidado una imagen es decir yo creo que ahora mismo había consolidado una imagen dice primero que irónico si va a vender una exclusiva con la papada rebanada ya se lo hacen no se va a nada ni que fuera una tostada no es todas las exclusivas es decir tú te vas al photoshop ese que le hacen y verás que no le aparece la papada por ningún lado nunca por lo tanto en el sentido de la prensa gráfica me parece pero no aquí lo que está diciendo Kiko Matamoro no tiene sentido que dice que de todas maneras ella aparece sin papada que qué más da si en todos lados se la quitan vamos a ver primeramente ella se la ve o sea cuando uno se opera no se opera para los demás primeramente se opera porque uno se quiere ver bien con lo cual esto es absurdo y ya luego una cosa es que en su programa o en una portada de revista que ella vende le retoquen y otra cosa es que ahora mismo por ejemplo esas imágenes de Europa Press nos las enseñan así no le van a retocar Europa Press a Terelu ¿no? o sea que es que es absurdo lo que ha dicho ahí ahora que ella para su vida diaria para su vida cotidiana para ir a a tomar cervezas ahí al doble y ya fijaros eh como mete la pullita del alcohol eh como mete la pullita del alcohol de nuevo está todo el día allí ya y y tal pues me parece cojonudo la pena es que ahora se me había acercado mucho la imagen a la de Karina oye por favor es igual que Karina oye por favor ahora por favor que la consulte que hagan que pongan una foto de la tora que malo la está comparando con Karina que tiene 27 años más pero Kiko Belén alguna vez ella se había reflejado que quisiera hacer su mamita y además ella siempre decía que era enemiga de eso no por nada y la da miedo porque no quería entrar en un quirófano por eso por estética o sea correr el riesgo siempre está pensando en no al final oye hay muchas personas que les da miedo el riesgo de entrar en un quirófano pero al final eso pesa y dice bueno es que si me voy a ver bien de esto de lo otro yo es que corro el riesgo yo es que aunque tenga miedo al final muchas veces lo hacen igual que los piercings ¿no? cuanta gente dice yo no puedo ver ni una aguja y me echo tres piercings pues bueno al final cuando uno quiere algo le da igual todo ¿no? o un tatuaje lo mismo ¿no? en fin mi gente esta ha sido un poco la forma irónica la burla de Kiko Matamoros de reírse un poco de de Terelu no sé no sé qué opináis al respecto me lo dejáis en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.